El gremio taxista ha tenido un repunte en sus ingresos de alrededor del 20% en estos primeros 15 días del mes de diciembre, así lo dio a conocer el presidente de la Unión de Choferes 30 de noviembre, Luis Alfonso Reyes Sánchez. Además comentó que en esos primeros días del actual gobierno de la República, el precio de la gasolina ha estado disminuyendo de manera gradual. Dicho descuento es aproximadamente 60 centavos. Entonces nosotros vemos con mucho ánimo este sexenio, yo creo que va a favorecer mucho la economía, no solo del gremio del taxismo, de todo el transporte en general, esta baja que aunque es muy lenta y es muy poco, pero yo creo que en el futuro si se va a ver reflejado en el sentido de que en el sexenio anterior primero fue gradual, posteriormente fue diario, hubo un receso en el último mes, en ese receso ya teníamos un combustible, por mencionar el premio, casi llegando por 5 centavos a 21 pesos. Ahorita vemos que el premio está en 20.45 centavos, entonces es algo que hemos visto día con día y que va a favorecer nuestra economía y digo, todo el transporte en general y por ende a todo el comercio también. Asimismo comentó que para que haya un mayor beneficio para los choferes y transportistas se debe dar el mantenimiento adecuado a los vehículos. Si al carro que tú traes le hacen afinación cada 15 días, es un carro que te va a dar un rendimiento en combustible. Si traes un carro que no le cambia las bujías, que no le haces el mantenimiento necesario, en este caso el motor, obviamente te va a gastar más combustible. Entonces tenemos que traer los carros en buenas condiciones, ese sería el ahorro, yo creo que en lo futuro estaríamos viendo un ahorro, si no me equivoco, a 16 días de esta baja de combustible, tenemos un ahorro muy lento de 8 y 10 pesos, pero ya es un ahorro, es un ahorro al monto que cargamos que es de proporción de 20 litros diarios. Yo creo que vemos con optimismo este cambio de gobierno y yo creo que en pocos días se está viendo reflejado, aunque muy poco, pero sí se está viendo reflejado este cambio. Reyes Sánchez dijo que esta situación les da buenos augurios, pues de continuar disminuyendo el precio de la gasolina de manera gradual, la cuesta de enero podría afectarles en menor medida sobre todo, sobre todo porque en los últimos años se registraban incrementos considerables en el precio de los combustibles. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.